Luego de la muestra de solidaridad que se vio en la delegación de San José de los Pozos por parte de los ejidatarios, el presidente del municipio de Acatlán de Juárez, Gerardo Ochoa, espera que los ejidatarios de la delegación de la Resolana puedan también contribuir para que se pueda tener un panteón propio para esta delegación. Dijo que se han tenido acercamientos con algunos ejidatarios quienes han mostrado su interés para apoyar a su delegación, otorgar un terreno y que el ayuntamiento se haga cargo de realizar los trámites necesarios para que éste pueda funcionar como un panteón de la delegación de la Resolana. Aunque a estas alturas solamente se tienen comentarios de palabra, el próximo domingo en la asamblea que se realiza en esta delegación de la Resolana por parte de los ejidatarios se pondrá a consideración este punto para que sean ellos los ejidatarios quienes determinen la opción o qué terreno pueden otorgar al ayuntamiento para que pueda ser utilizado como panteón de la delegación de la Resolana. El presidente del municipio dijo que necesitan esa aportación por parte del ejido para iniciar los trámites y que el ayuntamiento pueda hacerse cargo de la obra y la construcción del panteón. Presidente, en ese sentido, pues la imitación de los ejidatarios, me parece que también en la Resolana puede haber algo muy similar. Bueno, de hecho yo ya hice una llamada por ahí al presidente del ejido, al comisariado, al señor Lupe Corona, me comentó que iba a haber la posibilidad de lograr algo que lo veía difícil porque está repartido todo el fondo común pero que iban a platicar y va a ir una comisión de parte de tu servidor a la sesión que tendrán ellos el próximo domingo pues para ver, a ver qué se logra, a ver qué respuesta tenemos. Ojalá que sea positiva para que nosotros también podamos invertir en ellos y darles el mejor servicio. Si hay una opción como la que se hizo en Los Pozos, el ayuntamiento le entra. Sería formidable, de hecho nosotros hemos estado buscando adquirir un terreno para Catlán de Juárez en donde están integrados también ellos y Miravalle, pero si no lo logramos, bueno, ojalá que logremos esa donación por parte de ellos e instalar un panteón en el propio terreno ya de elegido del plan de la Resolana.